Buenas noches señores y señores. Quiero empezar el show de hoy. Un show que como saben se llama Woodstock en Havana 305. En este año, trataremos de revivir aquella época tan mágica que fueron los años 70, finales de los 60 y aquel importante evento que fue Woodstock. Quiero empezar el show. Quiero invitar a la guitarra. Quinta duda, déjame un aplauso para la guitarrista. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!